Música Bueno, para comentarles un poco, se trata de un grupo artístico el grupo artístico Atrapasueños, como es el que iniciamos hace varios años con las ganas de representar nuestro arte, de los diferentes artes que nos gustan no solo el grupo artístico Atrapasueños, no solo uno, ni dos, ni tres sino son todos los jóvenes y todas las jóvenes que quieran integrarse por ahí tenemos una banda de reggae roots, una banda de ska es una combinación de diferentes cosas, en la cual cada uno le da su instrumento le da con fuerza y viene a integrar lo que es el grupo artístico Atrapasueños que va desde teatro, malabares y cualquier tipo de arte que se pueda representar está integrado el grupo artístico Atrapasueños principalmente por Fernando Pauz Rojas y Carlos Vázquez, quienes por amistad se juntaron hace mucho tiempo, hace muchos años y comenzaron a trabajar juntos, comenzaron a hacer teatro, comenzaron a hacer de muchas cosas y hoy en día se vienen para acá y les fluye todo lo que están tratando de hacer fluye el arte, fluye lo bueno, él es Fernando Pauz como ustedes lo pueden ver, él no está muy bien pero él es Fernando Pauz, el del grupo artístico Atrapasueños también representante, amigo de toda la vida y bueno, queremos nada más dejarle como el mensaje a todo el mundo que cuando quieran hacer arte, cuando quieran representar lo que les gusta nunca vayan en contra de lo que les gusta nunca se pongan límites exactamente, es nada más de pensar a dónde quiero estar y ahí es donde lo voy a hacer eso es lo que quiere el grupo artístico Atrapasueños el proceso ha sido demasiado rápido, hemos crecido demasiado rápido pero porque hemos hecho las cosas de corazón hemos hecho las cosas bien porque amamos lo que hacemos y queremos ayudar a la gente, que la gente también sepa de lo que nosotros sabemos y que conozcan más de lo que ellos pueden conocer a medio del arte entonces el proceso ha sido algo demasiado rico, demasiado lleno que hoy día estamos aquí en el teatro municipal con muchos artistas alajuelenses, muchos artistas nacionales que vienen a dar lo mejor de ellos para que el pueblo se eduque, para que el pueblo se divierta, se desestrese un poco de lo cotidiano y vengan a disfrutar aquí con nosotros con Atrapasueños abarcamos lo que son teatro, malabares, música, artesanía, bisutería, macramé de todo tipo, nosotros tratamos de abarcar todo tipo de arte ¿para qué? para abarcar a todo el mundo todos los que quieran, te damos si usted quiere aprender algo, ok, yo te consigo alguien que te enseñe si usted quiere procesar algo, ok, yo te voy a conseguir un lugar para que usted se dé a conocer eso es, el arte tiene que salir entonces ese es el medio que nosotros queremos nosotros queremos sacarlo adelante en medio de todo el arte trabajamos con todo tipo de arte enseñamos para que nos enseñen ayudamos para que nos ayuden y algo ahí importante también es rescatar de que todo ha sido o sea, ganado con el sudor de la frente y cuando nos han dado un lugar como este majestuoso lugar como es el teatro municipal no crean que ha sido porque somos amigos del primo del... no, nada de eso porque la hemos luchado fuertemente y hemos estado hoy acá en el municipal celebrando con eso pero en otros momentos no nos van a ver tan sonrientes porque hemos estado peleando, hemos estado enojados hemos estado en procesos difíciles pero lo rico es ya llegar acá y que ojalá puedan ver todas las fotos de tanta gente, tantos artistas que se están presentando hoy acá tambores africanos Dari Santelas es algo majestuoso y de San Rafael, de Alajuela, de todo lugar siempre se van a poder encontrar pues artistas buenos desde corazón que he vivido todo el tiempo en San Rafael de Alajuela creo que si uno no sale de San Rafael para otros lugares a conocer el arte definitivamente no lo encuentra entonces eso es algo que yo me cansé y quiero transmitirle el mensaje a toda la gente que está en San Rafael de Alajuela que salga y que se motive a hacer las cosas que le gusten y las transmita para San Rafael porque ese es el plan que no se quede solamente en un lugar peligroso en un lugar en el cual te pueden asaltar, te pueden mover no, que San Rafael sea un lugar también que se desarrolle en el lado artístico no solamente como hay un grupito por allá no, que hay muchos grupos que de malabares, que de música que lo que quieran para que siempre haya apoyo total fuerza siempre y el arte viene adentro amigos así que saquémoslo